Con grandes encuentros se llevó a cabo la jornada número 11 de la Liga Municipal de San Marcos. El equipo Zapata enfrentó al Tecnológico quedando el marcador de 7 a 1 a favor Deportivo Zapata. Águilas Guagro le ganó 3 a 1 a Ramaditas. De combate Pesquería contra Deportivo Guerrero quedaron empatados 1 a 1. En más acción deportiva en la categoría Mini Pony de 8 a 11 años de edad se jugó la jornada 7 quedándolos en resultados entre los equipos de la Masquite y Palmeiras 5 a 0 a favor de la Masquite. Chacalitos derrotó al Cantarito 2 a 0 y Terry contra Triquis 5 a 0 a favor de los Triquis. Y en la Pony de 12 a 13 años Gallitos Rojos vence al equipo El Cuco 3 a 2, Las Vigas 0, Cantarito 1 y Galaxy pierde ante Montialto 2 a 0. Por tanto en la categoría juvenil de 14 a 15 años Real Zapata pierde ante Las Mesas 3 a 1 y Venados del Cortés le gana a Las Vigas 1 a 0. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares.